A seis días de que se lleve a cabo la elección más importante del país, los candidatos a la presidencia de la República se encuentran en la recta final de sus actos de campaña en diferentes estados. El candidato de Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, estuvo presente en Guadalajara, Jalisco, donde se comprometió a no aumentar los impuestos, no gastar más de lo que ingrese a hacienda pública, impulsar al turismo y el campo en dado caso de ganar la elección. Asimismo, estuvo presente con simpatizantes en Querétaro, donde llamó a los integrantes de las Fuerzas Armadas para que voten en libertad y negó que de ganar, la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina vayan a desaparecer. El representante del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Mir, en Toluca, Estado de México, estuvo acompañado de gobernadores priistas, secretarios de Estado, coordinadores regionales de su campaña, así como dirigentes de sectores y organizaciones, donde llamó al diálogo, la armonía y la unidad. El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, finalizó sus actividades proselitistas en Veracruz, donde reiteró su compromiso y reconoció a los partidos que integran la alianza a fin de construir un mejor país. Señaló que México sueña con prosperidad, seguridad y tranquilidad, donde las familias puedan crecer. El candidato independiente Jaime Rodríguez El Bronco encabezó una cabalgata por las calles de Montemorelos, Nuevo León, donde dijo tener la capacidad, experiencia, ganas y deseo de gobernar al país. Rodríguez Calderón agradeció a la gente y señaló que el próximo miércoles estará en Monterrey para hacer un cierre de campaña cibernético. Notimex